Acude al reclamo de tu capitán Oye gentil alsofiana, la del negrísimo pelo Son tus labios como grana, son tus ojos luz del cielo Amor florece en tu boca, boca de claveles rojos Se entienden los ilusiones al resplandor de tus ojos Marte el señor caballera, su cortesía ganada De quien es el occhio sencillo, esta gentil alsofiana Ven aquí, no te apartes ingrata de mí Por favor, no me niegues tu pecho el amor Capitán, capitán Viva Santa María Sin el bendito amor, que sería de ti Amor florece en tu boca, en tu boca, en tu boca Fantástica ilusión de terna juventud Vendido ya quedé Esclavo soy de amor, no quiero libertad Si libre de perder la más bella ilusión La más bella ansiedad Que tu belleza fue para mis ojos Un dulce y suave mar Si amor no conquisté Amor no quiero vivir ya Rendi o ya quedé Esclavo del amor no tiene libertad Si libre de perder la más bella ilusión Si libre de perder la más bella ilusión La más bella ansiedad Que mi bendito fui para tus ojos Un dulce y suave mar Si amor no conquisté Amor no quiere vivir ya Ven aquí No te apartes ingrato de mí Capitán Ya no puedo atender nuestra paz Al saciara, al saciara Me la vi, me embarcó Amor no quiere vivir ya Mi vida embarcó Si libre de perder la más bella ilusión Que mi bendito fui para tus ojos Y mi bendito fue para tus ojos Y mi bendito fue para tus ojos ¡Esclama suerte amor, no quiero libertad! ¡Celébreme, creyme, la más bella ilusión, la más bella ansiedad! ¡Celébreme, creyme, la más bella ansiedad! ¡Celébreme, creyme, la más bella ansiedad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!